Con motivo de celebrar la Semana Santa, todas las familias del Cantón preparan la deliciosa Fanesca. Eso nos motivó para visitar el Mercado Central y conocer de los precios tanto de los mariscos y granos, que sirve para elaborar este delicioso plato, que es tan tradicional, cada año cuando se celebra la Semana Mayor. Empezamos visitando a los comerciantes que expenden el pescado salado, quien señala que los precios se mantienen hasta el momento. Por esta vez el pescado salado no se ha incrementado, para otras ocasiones que sí se incrementa, ahora no. Por ejemplo, el dorado tenemos para 2 dólares a la libra, que eso es normal. El bonito tenemos 2 dólares a la libra, que eso es normal, así mismo estaba anteriormente. La lisa tenemos para 2 dólares a la libra, pero la lisa pequeña, lisa grande yo no tengo porque es esta carita. La caballita esa es a 2 dólares a la libra, eso no se ha incrementado tampoco. Entonces el precio se mantiene, no ha subido y el día de mañana, jueves santo, viernes santo, de pronto se incrementará el precio. Le cuento que yo aquí en mi puesto, que yo vendo, yo le aseguro al 100% que en este mes no se incrementa. Los precios del pescado salado, ¿a cómo? 2 dólares a la libra. ¿Qué producto tomas? ¿Qué clase de pescado? De caballa, lisa, bonita, albacora y dorada. ¿No ha subido? No, precio estable, no se ha subido. Que venga nomás a comprar, que el mercado está baratísimo el pescado. ¿Qué piensa usted de la Semana Santa? Si alguna cosa hemos hecho mal, repetirnos para estar cerca de Dios. Todo el público sabe que por ese tiempo sube el pescado, pero no descaradamente. Por ejemplo, el pescado que está vendiendo a 1.25, está el más grande, está a 1.50. La corvina que se está vendiendo a 3, ahorita no se encuentra en ningún precio, porque como usted ve aquí en estos puestos no encuentran ningún pescado de corvina, nada. Para robarlo igualmente, que se escasea por eso tiene un precio. ¿Y justo se cree que sí se incrementó un poquito el precio en los pescados? Sí, sí, porque voy a decir que no, todos los pescados se han subido de precio. No solo aquí, sino que en los muellos donde se compra. ¿Y este incremento, don Justo? El motivo de que el pescado se escasea y el comerciante abunda cualquier cantidad también y repaga, si usted no paga un precio, el otro va y le repaga. Luego dialogamos con los vendedores de verduras, manifestando que hasta el momento los precios se mantienen, que si hay un aumento es porque los comerciantes mayoristas comercializan el producto con precios más altos. Escuchemos lo que menciona. Por el momento no se puede dar mucha información porque todavía no llegan los precios de verduras. El día de mañana ya son verduras. ¿Todos los años, Patricia, pronto suben los precios de los granos de hoy en Semana Santa? Sí, siempre suben los granos. El señor comisario municipal acaba de decir que va a haber un operativo combinado con el jefe político y la comisaria nacional. ¿Esto hacia los intermediarios, le parece bien? Claro, muy bueno para poder también nosotros tomar en cuenta las cosas como se las puede vender. Pero tienen que ir siempre y cuando se dice siempre tienen que ir a los mayoristas porque nosotros compramos ya revendido por cuenta, se puede decir. Y también me gusta, me gusta cómo está trabajando la señora comisaria, conjuntamente con la jefa política, los señores policías que están haciendo continuamente su recorrido por el mercado. Pues el choclo, ¿cómo está la libra? El choclo estamos vendiendo a dólar veinte, a dólar veinte la libra. Pero no sé, mañana la papa está a veinticinco, treinta centavos. ¿Según cómo está la papa? Según la alberga yo estoy vendiendo a dólar treinta. Hasta ahorita, no sé mañana cómo vendrá. Siempre el frejol la semana pasada ya vino poco caro. Siempre se le dice a la comisaria, los frejoles son de acuerdo. Porque hay frejol blanco, bolón, viene el frejol cargabello, el bolón rojo, eso está más caro. Ahora, hay una disposición de que se ubiquen los tableros con la lista de precios. ¿Ustedes están cumpliendo? Sí, o sea, yo como presidenta les he dado la orden a los señores comerciantes, o sea, los que están bajo mi responsabilidad como presidenta, que coloquen sus tableros de precios y la mayoría lo están haciendo. Incluso los que no están asociados también lo están haciendo. La semana pasada para mí es algo bueno, bonito, porque uno se apega más a Dios. Y más que todo, nosotros sabemos compartir con nuestros semejantes. Porque para mí soy retirista, por lo visto, y comparto la palabra de Dios. Nuevamente, hoy noche les invito a todas las personas, sean retiristas o no retiristas, que hoy noche la comunión comunitaria, la confesión comunitaria, para que se necesite a la iglesia. Y mañana posiblemente a lo que es el lavatorio de pies, y posiblemente el viernes santo, que es el Vía Cruces, por todo lo que es la ciudad de Niles. Bueno, yo como vendedor aquí del mercado, como comerciante, creo que el precio de los productos no han cambiado, se mantienen así como en estado. Ahora, ¿en cuánto tiene que ver al tomate y a la cebolla que viene del Perú? Bueno, la cebolla se mantiene un poco así estable, no ha alzado, el tomate está un poco escaso, está caro. Se mantiene la libra, 50 centavos la libra. Jim Sosucal, Arena Noticias.